¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Arantxa Games. Hoy estoy con mi madre. ¡Hola chicos! Bueno, y estamos en... ¡Adopt Me! ¡Adopt Me! ¡Adopt Me! Bueno, ¿por qué? Traemos una sorpresita, ¿no Arantxa? Bueno, vamos a decir ya mismo la sorpresa, ¿no? Ya mismo, de una. Venga, dale, vamos a tocar ahí al comienzo. Yo me voy a teletransportar a ti, ¿eh? Le vamos a tocar a padre. Padre, perfecto. ¿Y qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Bueno, aquí está el chat, aquí está el chat, lo más importante. No, gracias. Vale, aquí como veis hemos entrado por primera vez. ¿Y cómo veis mirar mi racha de días? Ya veis que es bastante. A ver, coge esa también, ¿eh? He cogido la estrella, pero... A ver, ¿qué vas a pillar? Vamos a darle aquí. Vale. Y vais a ver lo que ya puedo reclamar. A ver, ¿qué es? ¿De qué se trata? Baja, baja. ¡Mirad cuántas estrellas tengo! ¡Oh, ya sé lo que es! ¡El huevo de raro! Bueno, espérate que yo me teletransporto, me voy contigo. Te teletransportas. Me voy contigo, esto lo tengo que ver. Ya estoy a tu lado, Arantxa. ¡Hola! ¡Holi! ¿Lo reclamamos? A la una. A la una. A las dos. A las dos. Oye, espérate. ¿Y cuándo aparece el de diamante? Ese es lo... Por eso lo estamos grabando. Porque es la intriga. No sabemos en qué momento aparece. Es la intriga. Es que no sabemos qué es lo que va a pasar. Va a ser congratulations. O van a aparecer más cosas ahí. No sabemos. O van a aparecer más cosas. Bueno, venga. Chicos, si no habéis visto lo que pasa, lo vemos ya. Una. Dos. Y tres. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Felicidades! Has alcanzado el huevo de oro. Sus estrellas se restablecerán para que pueda mantener los premios que ganan. Vale, dale, genial. A ver. Que lo podemos ganar todo otra vez. ¿En serio? ¡Ay, no! Y ahí está el huevo de diamante. Viene después. Me lo puedo creer. Ale. O sea que tienes que volver a estar. Tardaste 92 días, ¿no? No. No, más. 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 Pasa que fueron distintas rachas que te fueron cortando. O sea que tienes que hacer todo de nuevo. ¿Todo 660 estrellas para el de diamante, Arantxa? Sí, pero como yo ya tengo dos, puedo abrir uno. Porque el otro obviamente me lo va a quedar de recuerdo. Mirad, aquí tengo... No, no lo tienes y lo abriste, ¿no? Bueno, y lo tienes ahí ya cargado. Ya lo tengo, así que... Oye, ¿qué vas a... ¿Lo vas a abrir? No lo vas a abrir. Porque no sé ni siquiera lo que me ha tocado en el huevo dorado anterior. A ver, ¿qué te tocó? Era lo que quería el dragón. Era lo que quería. Me acuerdo que era el dragón lo que quería. Claro, y te puede tocar también el unicornio, ¿no? El unicornio y el grifo. El grifo. Ah, como me toqué otro... Otro... Me muero. Yo que tú no lo abría. No sé vosotros, chicos, si lo abrirías o no. Es que yo que no quiero abrir, ¿eh? Bueno, mira, mientras tú te lo piensas y no te lo piensas en abrir o no abrir... Hazme traves que tengo una cosita para ti. Vale. ¿Un traves? ¿Una cosita? Sí, sí. Tú hazme traves. Tú hazme traves que tengo una cosita para ti. Bueno, yo le doy traves. Venga. Y veremos ya qué pasó. A ver. Atenta, ¿eh? No. No, no puedo hacer traves. Ahora. Ahora sí. Vale, espérate. Vale. Que no sé por qué no me dejaba. Vale. Bueno, pues vamos a ver qué queda. Tengo una cosita para ti que creo que no tienes, ¿vale? Míralo. A la una, a las dos y a las tres. Es el huevo de granja, ¿no? Sí, huevo de granja. Ay, es el huevo de granja. ¿A qué no lo tenías? Es súper cookie. No, no lo tenía. Lo que viene en el huevo de granja creo que es... Bueno, la gallina será, ¿no? La gallina, la gallina, obviamente. Este no sé de dónde es y me lo podéis decir por los comentarios porque la llama yo no tengo ni idea de dónde es, la verdad. Oye, puede ser ese que había de desierto. No, no había uno de desierto. No, no lo sé. No tengo ni idea. En el australiano era. No, en el australiano no. Ya tengo dos tucanes. Oye, mira, ahora que veo que tienes tres estrellas. ¿Tienes otra estrella? Te voy a dar una R además, fíjate. ¡Hola! Una estrella R, ¿vale? Y ahora que veo que te faltan dos tucanes, te voy a dar dos tucanes. Pero, pero chica. Míralo, ahí está. Ya puedo hacer la estrella neón, que siempre quiero una estrella neón. La verdad es que me parece muy cookies. Y dos tucanes. Acepta, acepta. Yo te voy a dar algo a cambio. Un regalito. Ah, vale, que me vas a dar algo. Vale, vale, vale. Pues... Alguna cosa. ¿Qué podría ser? Déjame ver. Un emu se consigue todavía, ¿no? No, el emu ya no se consigue. Era en el huevo australiano, ¿no? No sé, la verdad creo que es en el huevo normal. No, el emu no, el emu no. Pues te voy a dar una rata. ¡Uy, qué bien! Una rata, sí. Que le tuve que dar ratas a tu padre para hacer un vídeo. Pues mira, ahí tienes una rata que tenía dos, pues te regalo uno. Pues acepta. Te has aceptado. Oye, ¿vas a abrir un huevo de granja o no? No vas a abrirlo. No, es que los quiero coleccionar. Una de cada por lo menos, ¿no? Sí. Oye, ¿sabes qué te digo? Así que el huevo dorado no lo voy a abrir para tener uno de cada. Vale, pero ¿sabes que tengo otra cosa para darte ahora que recuerdo? Venga, tú acepta. Es un huevo y lo vas a poder abrir. ¿Un huevo? Y lo voy a poder abrir. Sí, espérate, espérate. Ten paciencia. Supongo que será, yo qué sé, un huevo que... Normalito. Huevo roto. Espérate, espérate. Veremos. Que lo tengo por aquí, ¿eh? Atención, y lo vas a poder abrir. Es que mi madre está completamente loca. Ya tengo otro de estos y lo voy a poder abrir. Sí, venga, acepta. Ahora tienes dos, ¿no? De ese. Creo que sí. Vas a tener que hacer pito, pito, gorgorito a ver cuál abres, ¿no? Pues la verdad es que sí. Como me toque el reno este, el blanco, me muero. Bueno, bueno, te puede tocar cualquier cosa. Así que vamos a ver. Ahora me toca el blanco y no estamos ni en temporada de Navidad. ¿Estás preparada? Sí, sí. Sacas el huevo, Arancha. Voy a ponerlo. Huevo. Creo que tienes que tener dos, ¿eh? Quiero ver los huevos que tengo. Vale, a ver. Tengo estos. Ay, sí, tengo los dos de Navidad. Tengo el de Granja, tengo cuatro trillones de australiano. No, tampoco tantos, ¿no? Sí, tengo bastantes, la verdad. Porque los otros los he regalado. Luego los fósiles. El de la selva. Uno solo y uno safari solo. Y todos los de Maguvorotos. Pues nada, el de Navidad hay que abrirlo. Venga, nos salimos de tu casa. Vamos a abrirlo. Salte. Píllalo. Es que no sé cuál pillarme. Ah, bueno, dale, dale. Ya, ya. Al azar. Jaque, mate. Este. El mate, vale. Mate, mate. Mate. Oye, está bonita. Está súper chulo. Es que está muy cookie. Qué bonito. Bueno, pero eso le da bien. ¿Le doy a abrir ahora o lo cuidamos? Porque yo siempre tengo una cosa que es. Yo prefiero cuidarlo porque a mí, siempre que le doy a abrir ahora, tengo mala suerte. ¿Ah, sí? Sí. Siempre que le doy a abrir ahora, me dice, tú eres una vaga y no le quieres cuidar. Así que te voy a dar la peor. Bueno, pues venga, vámonos a mi casa. A mi casa. Así que vámonos a tu casa. A mi casa a cuidarlo. Vente. Ah, vale, tu casa está aquí. Es la rosita. Hombre, no puede ser que sea de otro color. ¿Verdad? Hombre, hombre. Sería muy raro de ti. Muy raro. Bueno, pues a ver, que te pida cositas ya. Que beba, que coma. Mira la tele. Está mirando la tele. Oye, es monísimo el huevo. A ver, siéntate ahí, siéntate ahí, que te voy a hacer una foto ahí. Siéntate al lado de tu huevo. Me siento. Al lado de tu huevito, claro. Es que, es que, es que, es que, madre mía. A ver, que te vea de frente así, ahí con tu huevo. Ahí, como mola. ¡Muy, qué mono! Oye, qué ganas de abrirlo. Uy, qué guay. Bueno, chicos, pues este hoy lo abrimos, ¿eh? Huevo de Navidad cuando no es Navidad. Abrimos. Sí, lo vamos a abrir cuando, 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 en marzo. ¿Cuándo? Vamos a abrir en marzo un huevo de diciembre del año pasado. Del año pasado, no, del anteaño. Del anteaño pasado, claro, claro, claro. Bueno, pues nada, a que nos pida cositas. ¿Sabes qué voy a hacer yo mientras tanto? ¿Qué? Voy a sacar una mascota también y voy a crecer, porque estoy creciendo las mariquitas. Ah, las mariquitas, sí. ¿Sabes? Estoy creciendo mariquita para... Si yo te estoy ayudando. Claro, claro, mariquita para hacerla mega neón. Aquí la tengo. Bueno. Y creo que yo aquí tengo una adolescente que te he hecho. Creo que ya la tengo adolescente. Sí, ya la he cogido. Ya te la he, ya me la he cogido. Ah, ya me la he cogido, vale. Sí, 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 sí. Bueno, pues venga, pide ya, por favor, huevillo. La verdad, ¿sabes qué? Que lo voy a llevar de paseo para que se canse, ¿sabes? No. Vamos a ir. No creo que se canse, ¿no? No, ahora mismo hay 37, va a pedir dormir y puede que antes te pida comer y beber. Yo ya la pongo a dormir. Mira, yo también lo voy a poner. ¿Viste que puse más camitas aquí? Sí, pusiste más camitas y aquí esto parece... Y mira, y aquí lleno de bañeras, ¿eh? ¿Sabes lo que parece esto? ¿Qué parece? Una cápsula de Alien. Más o menos ahí. Bueno, era porque cuando jugamos entre muchos amigos, pues las bañeras se me llena. Y seguidores, porque también jugamos con seguidores. Mira, he puesto más comederos y bebederos, ¿lo viste? Y dejarnos el... Quiero hacer una pregunta. A ver. Dejarnos en los comentarios qué outfit os gusta más de Kawaii, ¿el mío o el de mi madre? Oye, el tuyo me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho, mucho, mucho. A mí me gusta más el mío. Esa gorrita que conseguiste me encantó. Pues está en esto. Luego igual me la pillo también, igual me la pillo. Aunque creo que a ti no te va a servir por el coletón que tienes ahí. Claro, tengo que cambiar de peinado, sí. Sí, además de que ese pues ya ni siquiera se ve aquí. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Cuando esté a punto que le falte una... Una... Una acción. Una necesidad, volvemos. ¿Qué te parece? Me parece bien. Perfecto. Perfecto. Pues nada, ahora venimos. Mira, tienes que abrir el tuyo. Uy, qué guay. Bueno, chicos, solo falta una acción. Por fin, porque la verdad... Yo creo que uno o dos. Uno o dos, como mucho. Uno o dos, como mucho, ¿vale? Bueno, pues ha tardado, ha tardado en pedir cosillas. Así que pues estamos de vuelta, súper emocionadas. A ver, Arantxa. Aquí te puede tocar común también en estos huevos así. Es legendario, ¿no? Sí, es que te puede tocar común. Te puede tocar común. Espero que hayas elegido bien, Arantxa. Yo también, yo también. Porque tenías dos huevos. Así que bueno, pues aquí estoy. Aquí estamos, esperando a que nos pida una cosita más. Oye, yo creo que ahora a las 00, a las 50, nos va a pedir... ¡Ay! Este quiere comer. ¿El tuyo no? No. ¡Ay! ¡Qué cosas el tuyo! Porque comer es aleatorio. Ah, es verdad. Verdad. Pero ahora ducharte te va a pedir en cualquier momento, ¿eh? Así que le pongo a ducharse. ¿Segura? Sí. Y lo preparamos para ver. Yo también ahora mismo lo llevo a duchar. Yo lo preparo. ¡Ay, Arantxa! Ponlo aquí para que se vea bien cuando eclosiona. Vale, perfecto. ¡Ay, Arantxa, Arantxa! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, vamos a ver. En huevos de Navidad no sabemos muy bien exactamente qué nos puede tocar. Sabemos que algún reno... Sé que te puede tocar el reno albino como legendario. Bueno. Sé que te puede tocar un pájaro que se llama Robin, creo. Sí. Bueno, pues venga, chicos. Pedir ya mismo. Un minutito que queda, ¿eh? Yo creo que en un minutito lo tenemos. ¿Un minutito? Pues vamos a esperar un poquito, ¿no? Vamos a aprovechar para recordar que tenemos otro canal gamer que no es mío, mío, mío. Pero pues yo también salgo. Es de Ángelux y Mari, ¿vale? Que lo hacemos Ángel y yo, ¿vale? Y bueno, muchas veces Arantxa aparece. Así que cuando termines de ver este vídeo... Pasaros corriendo. Además de que hacemos... Bueno, mis padres hacen directo. Hacemos un vídeo diario. Un vídeo diario. Un vídeo cada día. Y directo todos los fines de semana. Mínimo los fines de semana, sí. Así que pues eso. Pasaros. Luego de este vídeo, pasaros. Y atentos también que hacemos muchos sorteitos por allí. Ay, Arantxa. ¿Esto qué? ¡Ay! Ya está ya. Ya se está buchando. Acércalo. Qué emoción, qué emoción. Vamos a ver. Lo vamos a ver eclosionar. Yo creo que ya mismo, ¿eh? Así, así está bien. Bueno, si no te pide otra actividad. Así, así lo vemos. Así lo vemos. ¡Cruza los dedos! Miren los ojos, miren los ojos. Para que dé suerte. ¡Ay, no! Si todavía te falta una actividad. ¡Ah! Venga, cógelo. Agua, fiestas. Venga. Me parecía que eran dos. Me parecía. Píllelo. Bueno, aquí a esperar. Última actividad, chicos. Súper nerviosos. De aquí para allá. Mira, mira cómo comino. Voy a hacer un surco de los nervios que tengo. Mírame. Bueno, pues nada. Que pida. Que pida. Ahora le tendría que dar o comer o beber o... O igual te pide cole o piano. O también las aguas termales. O la manzana. La manzana también. ¿Te acuerdas? La manzana también, sí, sí, sí. Te puede tocar mucho. Ay, alguna de esas cosas nos toca. Y la manzana normalmente... ¡Al cole! ¡Al cole corriendo! ¡Es estudioso! Le gusta estudiar. Venga, vamos allá. No es mal que lo tenemos aquí, Aló, porque si no estaríamos en el quinto pino. Venga, chicos. Ahora sí que sí es el último. Con seguridad, ¿eh? Con seguridad. Ahora te imaginas. Queda uno y es una linita nada más. A ver, ubícate para que se vea bien, ¿eh? Pues mira, lo vamos a poner aquí. Ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Ahí, ahí, ahí lo vemos. Pero quédate ahí. Se mueve. Tú no te muevas mucho. Ale. ¿Ahí? Ahí se ve perfectamente, ¿no crees? Sí, yo creo que sí. Incluso lo acercamos un poquito más. ¿Así? Así. Ahí, 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 ahí. Lo vamos a ver a la primera, chicos. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! No me lo puedo creer. Bueno, bueno, ¿qué será? Dejar en los comentarios qué creéis que será. Bueno, tú cruza los dedos. Yo por lo menos que sea raro, ultra raro o legendario. Legendario, legendario. ¡Cruza los dedos! ¡Cruza los dedos! ¿Qué es, qué es, qué es, qué es, qué es? ¡Ay, a tu cancha! ¡Un zorro ártico! A ver, en el chat que te dice que es... ¡Ultra raro! Bueno, 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 bien. ¡Ay, qué bonito, Arancha! Bueno. Este es el zorro ártico. Sí, yo creo que tenía uno de estos. Que me lo regaló una amiga, pero después se lo devolví. Bueno, pues, ultra raro no ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. Hemos tenido suerte con el ultra raro. ¡Ay, que es muy cuqui! La foto que tiene esto es muy cuqui, mira. Sí, a ver. La fotito. ¡Mira qué cuqui! Es súper bonito. No lo tenías, ¿verdad? ¡Ay! No, no lo tenía. Y bueno, chicos, hasta aquí el video. Espero que os haya encantado. Y si es así, hacérmelo saber por los comentarios. Y si queréis que sigamos abriendo huevos de estros que ya no se consiguen. Y si no existen más, pues hacemos un video especial abriendo huevos. Un huevo, ¿sí? Digo, un huevo. Unos cuantos. Unos cuantos, unos cuantos. Y bueno, sí, chicos, hasta aquí el video de hoy. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, chicos! Y bueno, ya, 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 ya. Gracias por ver el video.